Chaco es una muestra de lo que pasa en muchas partes del país. De un lado, la trama urbana donde viven unas 250.000 personas. Del otro, unas 25.000 familias que se desparraman a lo largo de un corredor de 24 kilómetros de asentamiento que rodean la ciudad de Resistencia. Si tenés que analizar la pobreza del Chaco en términos estadísticos, es una ficción. El esquema duro de pobreza del Chaco está en el 40%. Y si nosotros flexibilizamos, le damos el valor real de la canasta básica familiar, la mitad de la población de Chaco está por debajo de la línea de la pobreza. Decirle, ¿cuántos años tenés? 28 años. Hace 4 años que estoy viviendo acá. ¿Cuántos hijos tenés? En total, va a ser 6. La más grande tiene 12. 12. O sea que de los 6 hijos, el primero lo tuviste a los 16 años. Sí, así es. ¿Con quién vivís ahora? Ahora vivo con mis 4 nenitas y yo no. ¿Dónde vivís? Ahí en la casa de madera. ¿Me mostrás? ¿Y con cuántas personas vivís acá? ¿Quiénes duermen acá? Acá duran mamá, mi hermanita y allá dentro. ¿Y la casa de madera la tienen ahora o la tuvieron siempre? No, hace poco más, creo que era. ¿Y antes cómo tenías? Casa de chapacartón. ¿Y tu papá? Mi papá viene al campo. ¿Tu papá vive en el campo? Ah, pero no vive acá. No. Los nacidos en Chaco tienen una expectativa de vida de 69 años, 6 menos que el promedio nacional. En ese conglomerado de chapas, cartón, plástico y madera, sobreviven hacinados en condiciones de extrema pobreza uno de cada tres habitantes de la ciudad con mayor cantidad de indigentes del país. Como madre, digamos, ¿qué es lo más difícil para vos? Lo más difícil para mí es no tener cómo mantenerle a mis hijos. ¿Y te angustias? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te angustia? No tener cómo donde esconder a mis hijos. Necesidades básicas. Cloacas, luz, ¿cómo se maneja todo eso? Agua potable. Por ejemplo, este asentamiento tiene dos o tres canillas comunitarias para 15 manzanas. ¿Agua corriente tenés? Una sola canilla tengo para todo el comedor. ¿Y baño? Baño no tenemos. ¿Y dónde va a ser el baño? Y bueno, el baño se hace un pozo y bueno, cuando se llena de materia pecal se vuelve a hacer otro pozo. ¿Me lo mostrás? Sí, ¿cómo no lo voy a mostrar? Este que ustedes ven acá, este es el bañito de ellos. ¿Y este es el pozo? ¿Está tapado? El pozo está tapado ahora sí porque ya está rebalzado ese bañito. No tenemos baño, sinceramente no hay baño sanitario acá para dar a la gente. ¿Consecuencias de todo esto? Exclusión extrema, sanitaria, educativa, desnutrición, malnutrición, anemia, riesgo extremo del binomio padre-hijo. ¿Embarazos adolescentes, chicas embarazadas? Muchísimos. 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 ¿Y hay control? Porque lo que vemos es que hay gran cantidad de mujeres solas acá. No hay un control sobre esta problemática. Entonces hay muchas nenas que a los 10 años comienzan pidiendo moneditas, a los 11 siguen en la misma rutina, a los 12 ya se les notan los pechitos, ya comienzan los abusos, dentro del mismo barrio, con los mismos vecinos. Y veo nenas de 12 años que van a hacerse el control embarazadas. ¿De cuánto? De 12 años. La droga entró a los asentamientos y venden en cualquier kiosquito. Violencia, drogas, alcohol, conviven cotidianamente. Cotidianamente y en cualquier horario. Antes eran los fines de semana, ahora todos los días. Frente a la adversidad, las mujeres del asentamiento Resistiré decidieron no quedarse con los brazos cruzados. Unas 300 familias se alimentan gracias al trabajo solidario que desarrolla un conjunto de personas liderados por Gladys Muñoz. Dicenme, y los demás, el grupo familiar come a la mañana y a la noche, ¿qué pasa? Y a la noche se arreglan en su casa. O comen la comida que le queda, que llevan del comedor al mediodía, comen a la noche, y si no, no comen. ¿Qué comen habitualmente? A veces comemos colenta, arroz, arroz con lenteja, lenteja, queso, frideos. A la mañana comes esto, y a la noche, ¿qué comes? Si sobra, comen la misma comida. Si sobra, comen la misma comida. Y si no, esperan al otro día. Todo comienza por la comida. La primera consecuencia de la pobreza es el hambre. Y el hambre es corrosivo. El jugo gástrico hace pelota al ser humano cuando empieza a actuar y no tiene para poder trabajar eso. Y el correlato de la salud es la comida. Y la salud es el correlato de la vida. Y si no tenés para dar lo de comer, ¿qué les decís? Y bueno, les explico, por ahí lloran. Pero, ¿qué les decís? ¿Y qué pedás para tus hijos? Y para él, un buen estar, que esté más bien. Que no le pase lo que a mí me supo pasar más antes. Por eso yo no quiero que sufra mi hijo como yo sufrí, no quiero que sufra mi hijo. Nos vamos del asentamiento Resistiré con una sensación amarga. Hombres y mujeres que viven con tristeza en sus ojos. Que sienten que su futuro ya está asignado. Tomar conciencia de esto es responsabilidad del Estado, los gobernantes y la sociedad toda. Para que la Argentina sea día a día un poco menos desigual para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!